La seguridad es primero y ante las fallas detectadas en la línea 12 del metro, el sistema de transporte colectivo decidió suspender temporalmente el servicio en su tramo elevado de Tláhuac a Tlalilco. No es posible mantener en estos momentos la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que no se haga una revisión exhaustiva. La primera y absoluta prioridad es la seguridad de los usuarios. A partir de las cero horas de este miércoles 12 de marzo, se suspende la operación en 11 estaciones, Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Cache 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán. A partir de mañana, la red de transporte de pasajeros apoyará gratuitamente con 300 vehículos a los usuarios que diariamente utilizan la línea 12. Habrá tres rutas de Tláhuac a Tlalilco, de Tláhuac a Constitución de 1917 y de Periférico Oriente a Tasqueña. La línea 12 del metro fue inaugurada en octubre de 2012 durante la administración de Marcelo Ebrard. En menos de un año y medio, las instalaciones han requerido de diversos trabajos de mantenimiento. Las autoridades del metro dieron parte a la Consejería Jurídica y a la Contraloría General Local para investigar y determinar si existe responsabilidad de servidores públicos y de las empresas participantes en la construcción de la también llamada Línea Dorada. Por instrucciones del jefe de gobierno, he dado parte a la Consejería Jurídica y a la Contraloría General para que investiguen y determinen si existen responsabilidades tanto de servidores públicos como de las empresas participantes y en su caso, determinar si existe incumplimiento contractual y a quién le corresponde resarcir los costos y los daños que esto ocasione. Durante el periodo de suspensión se realizarán las correcciones necesarias. Expertos internacionales realizarán una revisión exhaustiva para garantizar que la línea 12 opere con los correctos estándares mundiales de seguridad. Se está muy bien para que corran mejor los trenes. Si te tiene que componer, que se componga para que puedan dar el servicio que la gente requiere. Sin embargo, los usuarios se muestran molestos por las omisiones de autoridades pasadas. Es una falta de responsabilidad de parte de las autoridades de abrir un proyecto que ni siquiera estaba terminado y que ahorita sí va a ser un caos total, al menos en esta zona. Miguel Arzate, Proyecto 40.